¡Hola! ¡Qué onda! ¡Bienvenidos a Casas del Skate! Soy Fonficiona, Dessy McCartney, desde E-Roll, California. ¡Qué onda, Gelandia! Hoy estamos con los nuevos skaters y los más populares en Cali del Norte. ¡Un aplauso para Zig y Lover! Aquí pasándola y asándola, Bessy. ¡Gelandia! Y hoy, antes de que veamos sus chocas geniales, vamos a hablar con sus hermanos. ¡Hola, amigos! Les presento a mi medio hermano Gold. Como pueden ver, tenemos barbillas similares. Sí, ajá. Son prácticamente gemelos. Amigos, skaters, anfitriona, presten oído y les diré una corta historia de un hombre cuya grandeza no puede ser medida con instrumentos de la Tierra. Hablo claro de mi hermano, Lumen, Luther... Lutester. Esto no está pasando como debería, Roy. Hay que salir de aquí. ¡Gelandia! ¿Puede eso, Pichu y Liente? ¡Puede! ¡No puedo pensar! ¡Apaja esto! ¡No! 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 ¡Ajá! ¿Lo quieres? ¡Voy con él! ¡Puede también! ¡Nos estoy en esen! ¡Hablj admireme! ¡ borrowing de châlidos en la Huerza Street en el faglín! ¡Apaja esto es en la entrada, coincidencias en el faglín!